¡Aquí a Asante Cabeza, yo me voy a... ¡Taniruá, Mupaya, Munga, Mirín de Cabeza Asante! ¡Aquí a Asante Cabeza! 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 Mi mutoto wa apa Na mafón mi mutoto wa apa Clásico Ilina milomba Ni kurash Apa na uskia nini? Apa na uskia nini? Muchiske goka Mungu yonachie Pumupike mungu mikono Jambu Alo Amira mungu yonami Si ta sema tena ki Tu babali sa sema Si ta sema tena ki Tu babali sa sema Asante sana mungu Arturinde I biuuu Wo misi Wo misi Po misi Po misi Thi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!